El Cuchillo 3 3 5 4 4 5 5 6 ¡Cuch! ¡Bien, bien! ¡Tapa! ¡Ya me voy a volver yo a la pesta! ¡Bien, mi nero! ¡No! ¡Ah, qué burro! ¡Qué burro! ¡Cuch! ¡Eh, qué! ¡Malivo, la pesta, que te pones! ¡Malivo! ¡Malivo, de acá! ¿Y al de acá de acá que se va a ir? ¡No, pero ya no se va a ir ni el pedo! ¡Malivo! ¡Ah! ¡Deja, Choco! ¡Deja, Choco! ¡Suelta, Malivo! ¡Suelta! ¡Malivo! ¡No, negrita! ¡Ya está, Choco! ¡Eso tiene que hacer! ¡Eso tiene que hacer! ¡Ahí lo mordió! ¡Sí, de todo! ¡Ana, Choco! ¡Ahí lo mordió! ¡Ana, Choco! Dejá! Dejá! Choco! Choco! Que no perra! Que no perra! Una perra tuya! Que no perra tuya! Dejá! 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 Ahí! Dejá! 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 Llega, venga Llega ¡Déjame Choco! 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 ¡No! ¡Uy! Se ha hecho morde el vuelo tú ¡Estás mordiendo la gamba! ¡Estás mordiendo la gamba!